¡Muy buenas gentecilla! Hoy os traigo un vídeo un poco distinto al contenido que suelo traer al canal ¿Sabéis esos momentos en los juegos cuando hay una secuencia o un trozo del juego en el que lo disfrutáis por encima de todo el juego? ¿O te crea una sensación distinta al juego? Algo que se te graba en la retina y que lo disfrutas un montón Pues eso es lo que os vengo a traer hoy Estaba jugando al juego Control y de repente vino este trozo de juego que me fascinó totalmente Y conforme terminé de jugarlo dije, ¡buah! lo tengo que guardar y lo tengo que compartir porque es una pasada Así que nada, no esperéis el típico contenido del canal Simplemente es un trozo de juego que me pareció fascinante No os entretengo más y os dejo con el vídeo ¡Ajá! Una del grupo Old Gods of Asgard 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 ¡Ajá! Una del grupo Old Gods of Asgard